Aplausos, aplausos, fuerte, 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 fuerte Todo el público en atención Todo el público en atención El saludo oficial Para el más grande artista dominicano El artista del siglo El artista del siglo Todo el público en atención Mueva esa cámara, Franklin, para lo que muestra que Nelson Gava Fue un momento dado tu maestro Pero tú lo superaste Como superó el Pachá A su maestro Nelson Javier el Coco Dry Honey Donations Todo el público en atención Conmigo, conmigo, en atención En atención, todos conmigo, en atención El saludo oficial Para la gracia La versatilidad Ni él mismo pudo destruirse En vivo Para toda República Dominicana con la admisión En vivo Para todos los Estados Unidos Todo el público en atención El saludo oficial para Fernando Villalona Todos conmigo, tres, dos, uno, cero Un, dos, uno, cero Un, dos, uno, cero Un, dos, uno, cero Importantes figuras del arte Y grandes representantes De lo que es la música merengue Tienen importantes palabras Para Fernandito Villalona Como lo es el grande Johnny Ventura Veamos, así que pon chaval hoy Pégate y gada con el pachá Está de fiesta Colorvisión está de fiesta La República Dominicana entera está de fiesta Y cualquier lugar donde haya un dominicano De pura cepa Está de fiesta Porque estamos celebrando el 46 aniversario De la carrera de uno de los artistas Más queridos de este país El niño mimado de la República Dominicana Fernando Villalona Desde aquí un abrazote Que siga dándole música Alegría y sabor a la República Dominicana Y a toda tu gente Felicidades Mayim El papá saluda a Fernando Villalona Tus palabras sobre Johnny Ventura Fernando Tus palabras sobre lo dicho Por el papá del merengue De Johnny Ventura Sobre tu trascendencia artística Por más de 46 años Fernando Villalona Bueno imagínate Me agarraste de sorpresa Porque realmente No me imaginé Que tú ibas a poner A nuestro querido papá A decir cosas de mí Y del programa Pero le agradezco enormemente Esas palabras tan lindas Y que me llenan de mucho De mucho placer Y de mucha fuerza Para seguir adelante Buscando la forma de De seguir alegrando a mi gente Pero eso no se detiene Porque hay más colegas tuyos Que quieren compartir Esta alegría De esta gran celebración De estos 46 años Así es Claro Siguen las sorpresas Y pues nuestro querido Héctor Acosta El torito No se quedó atrás Poncha Valoy Hola mi gente Saludos Un abrazo Pachá Y a toda la gente Que está En sus hogares En estos momentos Aprovecho Para felicitar De una manera Muy especial Con mucho respeto A la artista Más carismático Que ha aparecido El país En los últimos 100 años Fernando Villalona Cumple 46 años De carrera Y eso es motivo De orgullo Para todos los dominicanos Una carrera Llena de muchos éxitos Las espinas No creo que sea el momento Para contarlas Pero lo más importante Es que Fernando Ha sido Un gran artista Un gran dominicano Y yo le decía A un colega mío Hace unos días Que hay que esperar 100 años más Y cuidado Para ver nacer A otro Fernando Villalona El gran Mayimbe De todos los dominicanos Y el mundo Fernando Mi respeto para ti Que siga cumpliendo Muchos años más De carrera Tú te entero todavía Te quiero Y el país también Feliz aniversario Mayimbe Bendiciones Pégate Gana Huelpachá Gracias Gracias Así es Y continuamos Con un testimonio De un hermano Que no es de sangre Pero sí de trayectoria Contigo Está Rafa Rosario Este sábado Este mismo sábado Pégate Gana Con el Pachá Tiene Una de las grandes Estrellas De nuestro país De siempre Una estrella De siempre El niño Mimado Siempre será El niño Mimado Por su carisma Su sencillez Y por ser Uno de los mejores Cantantes Que hemos tenido En la historia Del merengue Fernando Villalona El niño Mimado Felicidades Que lindo Que lindo Quiero primero Darles las gracias A Abonao Que parió Un hombre Como el Torito El Torito Para mí Es La excelencia En Todos los sentidos Del canto Porque Tiene la facultad Y la forma De poder cantar En todos los idiomas Como dicen En todos los ritmos Torito Gracias Y nunca Me imaginé Que Iba a decir En público O Bueno Tú siempre Has sido Sincero Cuando tú Me has tenido Que decir Mis cosas Que yo me merezco Me la has dicho Y cuando Y ahora Me acaba Acabas de sorprender Diciéndome algo Bonito Que Dios te bendiga Héctor Acosta El Torito Y sobre tu hermano Feo Rafa Bombas Rosario Bueno De Rafa Quiero decirte Que No 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 me extraño Porque Rafa y yo Tenemos una amistad Muy 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 Ligada O sea Muy estrecha Pero sí Lo que No me gustó Fue que Toño Rosario Dijo A A A Endry Sarsuela Endry ¿Cómo fue que ¿Cómo fue que ¿Cómo fue que Toño ¿Cómo fue que Toño Dijo De Cuando yo Cuando yo Estaba cantando Que él era Lo estábamos mencionando Como Toño Como Toño Sí lo estábamos mencionando Entonces de repente Salúdame a Fernandito Que es mi hermano Le digo Toño ¿Cuál es más viejo de usted? Pero ven acá Cuando Fernandito era famoso Mi papá me cargaba A verlo a él en la pierna ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Eso Eso me encantó de Toño Me encantó de Toño Y mi madre Yo te quiero mucho Para mí, para mí, para mí No, pero En verdad Esa familia Esa familia Es digna de admiración Yo veo a su padre Y lo veo como un roble Todavía Está entero, don Ramón Increíble Y ellos no lo dejan caer Un aplauso fuerte A la familia Rosario De pie, de pie Aplauso para Rafa Tony, Luis Toño Rosario Hay un hermano tuyo La dinastía Rosario La dinastía Rosario Figura Yo recuerdo Cuando yo le pedí a Francis Mendes Búscame a esos muchachos Para que cantemos juntos En todas las fiestas No lo conocía nadie Bueno, estaban comenzando Y ya tenían un tema pegado Pero todavía le faltaba Pero yo dije Con estos muchachos Me voy yo a pegar también Digo, yo estaba súper pegado Pero, pero Era algo para yo Barajar un poco Para Mayimbe Donde cambian las generaciones Cambian los gustos Tú viste pasar la salsa romántica La salsa erótica El merengue de mambo Lo urbano Lo don o madre yankee Tú lo has visto pasarlo todo Y Fernando Villalona Ahí Vienen y van Y Fernando Villalona Ahí Vienen y van Y el Mayimbe Vienen y van Y el Mayimbe Y el amor que sale Por la calle Es un árbol Abro la tierra Porque ya la razón No entendí Nos tengo un amor Y yo la por mí Y yo los no leo Hablar de Fernando Villalona Es Hablar de la que está Entiendo yo más importante de nuestro país, de la era de Eduardo Rito a través de ellos. Dentro de la República Dominicana, yo dudo que haya habido otro artista que haya consistado más emocionado en hombres y mujeres merengueros de la República Dominicana. Tú te piensas, venezolano. Artista Paz, yo lo quiero mucho a usted, pero ahí está una artista que ha superado todos los records como el mejor artista del mundo. ¿Algún problema? No, no hay problema. Fernando Villadona, un gran artista y mejor persona. Y lo amo. Amén, amén. Bueno, de Serio Vargas, yo tampoco puedo decir que no, que esas palabras no me sorprenden. Porque él, donde quiera que me ve, me da ese aliento y ese cariñito. Me dice, te quiero, eres mi cantante. O sea, él me allanta con dos o tres cositas bonitas. En un momento dado, el público lo enfrentó a ustedes dos, pero fueron ambos tan sabios que no permitieron que fomentar los debates con el famoso ejemplo. Y en ese momento dado que tú eras cuestionado, lo enemistara a ambos, Fernando Villalona, Sergio Vargas. Sí, sí, yo recuerdo, yo recuerdo eso. Como yo aprovecho cada coyuntura. No, 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 y de eso es que tú vives. De eso es que tú vives. Si tú no hicieras eso, no te hubiera votado hace tiempo.